...llega Santa Cruz de Tenerife... ...la novena edición del Festival de Cine Negro... ...durante 10 días, Santa Cruz se convertirá... ...en un gran plató de cine... ...se grabarán en nuestras calles... ...cortometrajes de este maravilloso cine policiaco... ...además habrá exposiciones, rutas y juegos de rol... ...todo con acento policiaco... ...pues del 1 al 10 de marzo... ...darás encontrar en distintos espacios de la ciudad... ...desde la Biblioteca Municipal de Santa Cruz... ...el Palacio de Carta que es el nuevo espacio del Festival... ...o el Museo Municipal de Bellas Artes... ...distintas firmas literarias internacionales y nacionales... ...como Rosa Montero, Carmen Mola, Susana Martín Quijón... ...Elmer Mendoza o el Premio de Princesa Asturias... ...Leonardo Padula. Santa Cruz está de moda... ...y ven a disfrutar del Tenerife en Nueva.